Tú sabes cuál es uno de los postres clásicos más preferidos, un creme brûlée. Así que hoy vamos a preparar uno para ti. Esos postres que a veces crees que no los vas a poder hacer en casa, pero que los pruebas en un restaurante y que o te los dan en alguna fiesta y que dices ¡Wow! ¡Qué delicia! Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Un creme brûlée. Así que vamos a empezar. Un creme brûlée es lo más fácil de preparar y ahorita lo vas a ver. Vamos a utilizar nada más ingredientes de muy buena calidad. Vamos a empezar con, fíjate bien, vamos a poner la leche y la vamos a llevar al fuego con una buena crema, crema natural o crema para batir, cualquiera. A mí me gusta más una crema espesa. Una crema espesa que utilizamos en casa, esa que utilizamos para la comida o puede ser crema ácida. A mí me gusta mucho más para que esté muy espesita. La voy a poner a la lumbre. Es leche y crema. Y algo importantísimo de poner aquí es vainilla. Voy a utilizar una deliciosa vaina de vainilla a la cual le voy a agregar, miren, vean nada más. Aquí tenemos las semillas de la vainilla que voy a agregar aquí. No tengo semillas de vainilla porque no estoy en México y no tengo esta maravillosa vainilla o no llega a donde estoy. Puedes utilizar un poquito de extracto de vainilla, no te preocupes. Entonces, ya teniendo todas estas deliciosas semillitas, la crema y la leche, voy ahora a ir a la lumbre a que hierva. En lo que hierve voy a batir el azúcar y las yemas, pero primero me voy a la lumbre. Bien, ahora voy a agregar aquí azúcar y hienas a blanquear. Una vez que ya logró estar en ebullición, lo voy a retirar un poquito del fuego y voy a empezar a temperar. ¿Qué es temperar? Voy a agregar un poco de esta leche y crema caliente con vainilla. Se la voy a agregar aquí y voy a mover. Pongo otro poquito y muevo. Otro poquito. Entonces, logro subir la temperatura de esta. Y se las voy a verter ahora sí, aquí al resto de la crema y la leche caliente. Y voy a regresar por tres minutos a la lumbre. Entonces, lo vamos a mantener en la lumbre dos o tres minutos a que espese un poco y ya tener listo, te recomiendo, por favor, que tengas listo agua caliente porque lo vamos a meter al horno a baño María. Prende tu horno a 180 grados centígrados, 356 Fahrenheit para que ya vaya estando listo. Ahora que ya logramos que ebull... 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 Ebullera, rompa el burro... Ya que logró llegar en ebullición, entonces ahora lo voy a servir en unos recipientes muy bonitos. Listo, y ahora sí nos vamos a ir a ponerlos a baño María Cuida mucho por favor que el agua le dé por lo menos una cuarta parte o medio a tu recipiente donde está tu creme brûlée Ahora nos vamos a ir al horno Vamos al horno y estarán aproximadamente 40 minutos o a que veas que ya tienen una muy buena consistencia Por lo pronto también te recuerdo por favor si me estás viendo en Facebook pues ya sabes comparte Si me estás viendo por Youtube toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que subimos siempre Y también te voy a encargar si me estás viendo por Instagram, por Pinterest, por donde sea pues comparte Coméntalo a tus amigos todo lo que está haciendo la Chef Sonia Cruz para ti Una vez que logró la consistencia yo ya los tengo listos ya saben porque tengo que apresurar los tiempos de la grabación Entonces una vez que ya logró la consistencia yo ya los tengo listos y sobre todo después los metes a refrigeración Ya una vez que están fríos ahora le vamos a agregar azúcar moscavado aquí encima Que eso es precisamente de lo que se trata brûlée quiere decir quemado Entonces ahora vamos a quemar el azúcar que le vamos a poner ya a nuestra crema que ya está lista Ya estuvo en el horno a baño María después la sacamos la dejamos enfriar Y ahora si viene lo bonito de esto hay que hacerlo con mucho cuidado Entonces vamos por el soplete Ahora vamos a quemar o a brûlear Con mucho cuidado Para que se caramelice perfectamente Ya viste que delicia Ya viste que bien nos quedaron Bueno pues eso es precisamente Y a la hora de comer vas a sentir el caramelo con la crema Con la vainilla Delicioso Prepáralo Y por favor ponlo en los comentarios como te fue Siempre coméntame siempre dime si te gustó la receta Porque a mí déjame decirte que esta es una de mis preferidas Oye te veo muy pronto Por favor no te pierdas todo lo que tenemos más Para ti de la chef Sonia Cruz